Señores, decíais ustedes que en Cádiz no venía Freddy Mercury. Aquí está Freddy Mercury, ¿no, niño? Bueno, sí, señor. ¿Y el bigote dónde está? Se me ha caído ya, lo he perdido. Sí, lo he perdido. Esto es muy difícil de aguantar, ¿sabes? Escúchame, ¿en la tacita de plata para qué? De la tacita de plata, ¿no? Ahí está. De los Cádiz. ¿Tú lo has dicho? ¿De dónde eres? De Ciudad Real. De Ciudad Real. ¿Y cómo un tío de Ciudad Real ha venido a los carnavales de Cádiz? Queríamos disfrutar de nuevas experiencias. ¿Y qué mejor que venía esto? ¿Es la primera vez que vienen a Cádiz los carnavales? Sí. ¿Y cuál es tu impresión de los carnavales? Esto es la hostia. Esto es para repetir. ¿Repetirías al año que viene o no? Repetiremos. ¿Cuánta gente ha venido contigo? Somos 20. ¿20? Pero no serán a toda esta gente que hay por aquí, ¿no? Yo no. ¿Otro friend? Mira, este sí tiene bigote. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Yo no sé si tiene bigote. I want to be free. Be free, sí. Be free. Pero que yo nada. Yo tengo un primo aquí. Mira, escucha. ¿Eso qué es? Agua con bella. ¿Esto es en directo o qué? Sí, en directo. ¿En qué? ¿En qué canal? Oye, ¿quién coño me ha dado? Esto es en directo todo. Esto es en directo. ¿Dónde está esta? ¿Dónde está? Eh, a la de los piercing. Que me gusta a mí. Que lo quiero confesar aquí en directo. ¿Esta? A mí la que me gusta es esta. ¿Esta de ahí? Esta. Esta es una gatilla. Quiero que se pronuncie. Si quiere algo conmigo o no. Ah, que tenemos aquí más. Oye, ¿tú de qué vas? De clitoris, ¿no? Yo voy de lengua. De lengua de coño. Yo voy de lengua. ¿Tú prendientes y todo, eh? Hombre, con su piercing. Tengo su piercing, miren, trajado. Los labios mayores, rasurados. ¿Sí o no? Pero tiene un poquito de pelo en el cuello, ¿no? En el cuello del útero. Esto es el último de rape. Eso es el cuello del útero, señores. ¿Eso es el último de rape? ¡Depílate! 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 ¡No le toques al coño! ¡Tócale tus coño! ¡Tócale tus coño! ¡Depílate! ¿Esto va en serio o qué? ¡Hombre, claro! ¿De dónde lo vas a poner tú esto? Con cara de YouTube. No me jodas. ¿Qué quieres chocho? de araña, dos animales, ¿eh? Hola. Hola. ¿Tú de qué vas? Yo de león. ¿De leona? ¿De león? Sí. Pero eso es... Ahora. Ahora yo te reconozco mejor. Ahora. ¿Cómo te lo estás pasando los canavales de calle? Un montón de bien. ¿Qué te está pareciendo Freddy Mercury? Soso. Freddy. 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 Mediodora, medio... Y doña exploradora. Ah, que doña exploradora. Pero vengo medio mordecano. Pero bueno, ¿eso qué es? Cabamos que lo damos todo. Cabamos que lo damos todo. Ay, no me lo puedo creer con los piros bonitos. A ver, coño. I want you be free. I want you be free. Quat you be free. Guat you night, guat you. No. Señores, esto es los carnavales de Algo pasará, señores.